¿Cuál fue la mejor noche? Pero regresas para confirmar que sigue ese proyecto de superestrella, vamos antes del tropezón, si lo queremos ver con Mayweather, encabezando un pago por evento con una pelea estelar, un rival duro, vamos. Así es, mira, es solo importante que estoy aquí en mi trabajo, un tropezón en mi carrera, en mi camino, pero sigo por esa misma línea, simplemente levantarse y seguir adelante y seguir con mi objetivo, con mi objetivo de ser uno de los mejores y eso es lo que estoy visualizando cada uno de los días. ¿Cómo enfrentar al perro angulo, un peleador que va para adelante, que busca el knockout con pegada, pero también con muchas carencias técnicas? Sí, mira, es un peleador que, como te digo, no le importa recibir si es con tal de conectar sus golpes, pero eso mismo hace una pelea fuerte, hace una pelea dura, porque es un peleador que de tanto que le pegas y que a veces no le haces nada, no lo mueves, es un peleador que cansa, no, entonces, obviamente nosotros tenemos un buen trabajo, hicimos un buen trabajo en la preparación para contrarrestar eso y vamos a golpearlo, vamos a golpearlo por todos lados. ¿Qué aprendizaje te dejó el premio de hoy en el año? No puedo decirle qué en específico, pero lo que sí le puedo decir es que aprendí mucho, fue una gran experiencia para mí, que en las peleas que vienen se sacan a flote y te pueden hacer ganar las peleas. Si Leónard perdió con Durán y después fue su mejor deporte porque no canelo. ¿Perdón? Si Leónard perdió el límite con Durán. Así es, es lo que te digo, es lo que les digo a todos, que una derrota no lo es todo, los mejores han perdido, Mohamed Ali, que es el mejor de la historia, perdió también, lo importante es seguir por el camino que quieres, por lo que quieres lograr y aquí estoy. Aparte de la pegada del perro, ¿qué otra cualidad le miras? Su fortaleza es la mejor cualidad que tiene. ¿Hay alguna diferencia que vas a mostrar tú ya en esta pelea, después de lo que aprendiste? Pues mira, son totalmente los estilos diferentes, este estilo me puede facilitar hacer muchas cosas que he aprendido, que puedo hacerle, que puedo, vaya, sacar a flote en esta pelea, no por el estilo. Voy a intentar hacer todo lo que sé hacer y lo que me convenga para ganar. ¿Noquear se convierte en un reto para ti? No, la verdad que el locado es impredecible, es algo que no sabe si va a suceder. Yo vengo preparado para los 12 asaltos, si se llega a dar la oportunidad pues estaré listo para aprovecharlo. Saúl, a tus 23 años has enfrentado al número uno del mundo de los libros por libros, ¿qué te queda por hacer dentro del boxeo? ¿Qué rivales ves dentro? Muchas cosas porque tengo 23 años y van a surgir muchos más rivales, entonces cuando yo tenía 8 años, Louis Mayweather ya era campeón mundial, entonces imagínate, ¿no? Entonces creo que me queda mucho en el boxeo y van a salir muchos más boxeadores, muchas cosas por hacer y lo que quiero hacer es mucha historia en el boxeo. En esta pelea no hay título de por medio, pero ahí está el orgullo en juego con un peleador que también viene de perder y seguramente querrá salvar su carrera. Así es, el orgullo y muchas cosas, para mí cada una de las peleas es muy importante, a veces no se necesita un título, a veces la gente quiere ver únicamente la pelea y me siento muy contento y vengo muy motivado. ¿Cómo te miras de aquí a la edad que tiene el perro, de aquí a 8 años y más? No, no puedo decirle cómo me veo o no, pero obviamente siempre me visualizo en lo mejor, con lo mejor y viviendo una vida más que nada tranquila, ¿no? Y que mi carrera sea una carrera ejemplar. La respuesta del público, se esperan 400 mil casas para este pago por evento, que es muy importante tomando en cuenta que es la primera vez que tú llevas el peso de un pague por ver, más allá de que se logró cosas importantes con MyWeb. Bueno, no te puedo decir eso porque yo no sé de esos números ni nada, pero hay que esperar, hay que esperar a ver qué sale y lo único que estoy enfocado es en mi pelea. Estoy enfocado en mi pelea, en ganar mi pelea y en qué es lo más importante para mí. ¿El ser estrella de pago por evento obliga, obviamente, a adquirir riesgos mucho más grandes, ¿no? De lo que cualquiera. Mira, es una gran responsabilidad, es una gran responsabilidad. Yo creo que es lo que todo boxeador quiere, ¿no? Y es enseñarle también al mundo que no nomás la gente de otros países puede estar en un pago por evento, sino también nosotros los mexicanos y estoy muy contento por eso. Como te digo, es una gran responsabilidad, pero con trabajo y con ganas se asume. ¿Quién es que el MGM sea tu casa como tal? Llevas un... aquí debutaste con Golden Boy, aquí peleaste con Mosley, aquí hiciste muchas cosas. Vamos ahora también con ánimos de revancha. Mira, pues siempre el pelear aquí es la casa del boxeo, ¿no? Siempre las vegas es lo mejor. Y pues me encantaría, ¿por qué no? Tienes tres pavos por evento, Saúl. El siguiente puede ser con Lara o con el ganador de Angulo, Maravilla. Perdón, el ganador de Coto con Maravilla. Bueno, mira, lo único que estoy enfocado es en mi pelea del sábado. Es una pelea muy dura y es lo único que estoy enfocado. Y lo demás creo que no vale en este momento. Pero Lara habla mucho, dice que tú le tienes miedo. No, pues todos hablan un chingo, pero eso no es lo importante. Yo creo que lo importante es que yo estoy consciente de que lo único que tengo en este momento se llama Alfredo Angulo. Última pregunta, porque vamos a pasar con la última. La última. ¿Qué le mandas a la gente, Saúl? No, agradecerles todo el apoyo que me han brindado en cada una de mis presentaciones. Cada una de mis peleas están apoyándome y espero el 8 de marzo no sea la suficiente. Bueno, Saúl, ¿hay algo que abra la oportunidad para un triunfo para Alfredo Angulo? Vamos, más allá de un descuido. O sea, en realidad es mejor que los rivales a los que has tenido y has ganado ya. Un descuido. Un descuido me va, me puede costar la pelea. Es otro, lo que siempre he dicho. Un descuido de cualquier cosa. Ya sea, ya sea en mi preparación, ya sea en la pelea, un descuido es lo que me puede costar la pelea. Así que hay que estar, ya mi preparación la hice muy bien, ahora en la pelea hay que estar muy listos y obviamente hacer lo mejor para ganar. Gracias. 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 Gracias.